Ay, sí, yo sé que todo ese público que está afuera, ñora, el que es de aquí y se encuentra afuera, el que no se siente motivado, porque sencillamente, señora, acá en República Dominicana lo tenemos todo y ese calorcito que yo sé que mucho le gustaría. Como todos tenemos aquí también el ritmo caliente, como es el segmento que viene a continuación, que a mí me fascina, calentando la greca, así que adelante. Ay, mi Dios, eso me va a caer. A mí también. Carlos Gutiérrez, asesor de videojuegos y app. Saludos muy buenas, donde quiera que estén. Bienvenidos a Ritmo Caliente. En este momento vamos a entrar con tecnologías móviles. Carlos Gutiérrez de este lado para servirle buenas noticias. Facebook está trabajando con el metaverso y quiere crear y vender los NFT. Sí, tú que te estás involucrando en este mundo ahora, Facebook te va a ayudar lo más que pueda a vender tu NFT. Lego no para de dar cosas nuevas, aunque sufrió un pequeño atraso. Lego Star Wars Skywalker, la saga, si Dios quiere, se va a estrenar el 5 de abril. El tan esperado título de TT Games adapta las nueve películas de Skywalker, la saga, y podrá elegir con qué trilogía comenzar. Lego Star Wars Skywalker, la saga llegará para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S, Nintendo Switch y PC. Se dice que es el juego de Lego más grande hasta la fecha. Usted que está fuera del país, en Estados Unidos, en Europa, en Francia, en Inglaterra, PayPal ahora quiere hacer micro donaciones. Sí, Give Me Up Checkout. Esto te permite en lo que te cae el dinerito hacer unas pequeñas donaciones. PayPal, como siempre, buscando la forma de que tus pagos sean seguros. La compañía de pagos digitales, cuyo propósito es hacer más cómodo y más seguro los servicios financieros y el comercio, busca contribuir así a reforzar los objetivos altruistas de la sociedad. Con este nuevo servicio, las organizaciones benéficas no deben pagar ninguna comisión por beneficio de este programa de donaciones, lo que significa que cada céntimo recaudado apoya su causa. La función lleva por nombre Give Me Up Checkout, consiguiendo desde el lanzamiento del 2019 más de 45 millones de dólares en todo el mundo según PayPal. Para poder beneficiarse de esto, la ONG debe inscribirse en la plataforma de recaudaciones de fondos para asociarse y de esta manera aparece en la aplicación en el sitio de recaudaciones de fondos de PayPal, lo que facilita a los clientes descubrir y apoyar organizaciones benéficas. Hasta este momento fuiste el más informado en el mundo de las tecnologías móviles a través de Ritmo Caliente. Hasta la próxima semana, Carlos Gutiérrez se despide. Sí, qué bueno que Instagram te permite hacer los Remix con todos los videos. Qué bueno y que Facebook te va a ayudar a vender y crear los NFT. Es una buena noticia. Métete en eso. Tú que eres diseñador, que te gusta la tecnología, la música, aprovecha que por ahí se ganan dineritos, se gana Bitcoin, Ethereum, tú lo sabes. Datos precisos para mentes móviles. Hasta la próxima semana, si Dios así nos los permite. Carlos Gutiérrez, asesor de videojuegos.